El deslinde de Castropodame Este es el pueblo de Castropodame, situado en el repié septentrional de los Montes de León, en la comarca del Bierzo. Sus orígenes se remontan casi con total seguridad a la época romana. Las explotaciones auríferas de los Valles y la Encinal, que acabamos de ver en las imágenes, y el Castro de Barregos, desde el cual la estamos filmando, tuvieron sin duda bastante que ver con su nacimiento. Hace ya varios años que en la torre de su iglesia parroquial fue materializado un vértice geodésico de tercer orden, cuyas coordenadas geográficas oficiales en datum europeo son Latitud 42 grados, 34 minutos, 49,03 segundos norte. Longitud 6 grados, 28 minutos, 05,18 segundos oeste. Su altitud sobre el nivel del mar es de 737,77 metros. Posteriormente fue una villa de Realengo, lo que sin duda dio origen a la denominación de Real Villa de Castropodame, con la que se le conocía hasta hace pocos años. Actualmente es cabeza del municipio de su nombre y cuenta en condiciones normales con unos 200 habitantes de hecho. Fue, no obstante, antiguamente, más bien había que decir siglos atrás, cuando, a juzgado por la documentación conocida, tuvo mucho interés para el pueblo la correcta delimitación de su término o jurisdicción. Debido a ello, eran muy frecuentes las visitas oficiales a los términos homojones y, asimismo, eran frecuentes los problemas a causa del deslinde. En estas imágenes que estamos viendo podemos observar un pergamino del año 1479. En él, se puede leer cómo un juez delegado de los Reyes Católicos autorizó, o mejor dicho, vino a Castropodame para, de manera oficial, dar como firme una jurisdicción al pueblo, en contra de las pretensiones del conde de Benvibre. Asimismo, en este libro podemos observar cómo, otro día, 17 de junio, pero esta vez del año 1609, los representantes de Castropodame, al frente de los cuales se hallaba el juez ordinario, que era el alcalde de entonces, se dispusieron a ir a visitar los términos, cosa acostumbrada por aquellos años. Aquel día, miércoles para más señas, esperaron a los de Benvibre a la Cimada de Barregos, al lado de las Heras de la Sienra. Pero los de Benvibre no llegaron, no precisamente porque no quisieran madrugar, sino porque en aquel entonces se mostraban siempre muy reacios a reconocer la existencia de una jurisdicción en Castropodame y, por tanto, a reconocer la existencia de mojones que la delimitasen. Este libro se conserva en el Archivo Municipal de Castro. Castropodame todavía. Hoy día, las circunstancias, en cierto modo, han vuelto a repetirse. Es decir, podríamos decir que se ha repetido el fondo, aunque no la forma. Hoy día la jurisdicción es importante por otras causas, no por los pastos, por ejemplo, como antiguamente, sino por la caza, que hoy día es lo que más ingresos da al común del pueblo. Por ello, ha sido preciso volver de nuevo a estudiar, como antiguamente, los mojones y la jurisdicción, pero desde luego se ha hecho a partir de los planos que estamos contemplando en las imágenes, es decir, siguiendo los avances de la ciencia y la tecnología de nuestros días. En estas imágenes podemos contemplar un plano a escala 1.25.000 en el cual se va con un puntero delimitando la jurisdicción del pueblo, tal y como aparecen los planos oficiales. Bueno, como colofón de todo esto diremos por curiosidad que el contorno del término del pueblo son 17 kilómetros y medio, yendo en línea recta exactamente desde un mojón a otro, y que la superficie que abarcan estos 17 kilómetros y medio, son 14 kilómetros y medio, pero cuadrados, claro está. Música ¡Gracias!